Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos. Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos el canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muesas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde hay recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube. Para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo, de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Amazon. Y es que tenemos estos fantásticos auriculares gaming inalámbricos de la marca Trosmar por tan solo 20€. Nos vemos en pantalla en un precio de 50€, pero aplicando el cupón descuento del 60% se nos quedará por ese precio tan bueno. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis un enlace. Si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí, al margen izquierdo, como siempre, diferentes fotografías del producto, resto de características y especificaciones, muchas y buenas valoraciones. ¿Cómo le podemos comprar por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo. Y para hasta aquí le daremos donde pone comprar ya, añadir a la cesta, le añadiremos al carrito, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo. A los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Es un producto que vale más de 29€, por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío. Pero ¿qué pasaría si el producto valiera menos de 29€? Pues que nos cobrarían gastos de envío. ¿Cómo podemos evitar que nos cobren gastos de envío a Amazon? Pues muy fácil o bien, comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29€, o por el contrario, siendo miembros de Amazon Prime. Por ello, la descripción del vídeo te dejó el enlace a un vídeo de Amazon Prime, el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student, para que tenga gratis durante 30 y 90 días. Nada más que añadir, si tenéis cualquier problema o duda, comentar y yo te ayudo. Si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Pues aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.